¡Venga, ahí! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, muy bien! ¡Pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Va a quedar con la mina! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Abre aquí! ¡Ya se puede que no me hagan partido! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buscarle! ¡Buscarle pase! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Nos acordamos ya que están solos! ¡Vamos, corre! ¡Que no hay nadie! ¡Tenemos que están más cerca, chicos! ¡Venga, coleña! ¡Vamos! ¡Tú ponte más con ellos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué divertido! ¡Qué más divertido que... ¡Venga, vamos ahora! ¡Venga, venga, venga, Miguel! ¡Venga! ¡Muy bien, Edu! ¡Muy bien! ¡Vamos, Nico! ¡La chaqueta, Edu! ¡Vamos! ¡Vamos, sacad los puertos! ¡Claro que es el nuestro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tres posizando! ¡Venga, ven, micro! Miguel, muévete para pedirla Venga, chima, chima Ahí, ahí, buena Para nosotros, para nosotros ¡Ahí, para nosotros! Sigue, siente ¡Sigue! ¡Sigue, sigo, sigo! ¡Vamos a moverme el niño! ¡Calpaste! ¡Bien! ¡Corre, Irma, Irma! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Tengo que apuntar el puro de España! ¡Con el nuestro! ¡Viva! ¡Quintina, por detrás se cubre! ¡Por detrás! ¡Miguel! ¡Vamos seguros! ¡Viva! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, volve! ¡Vamos, volve! ¡Muy bien, muy bien, Pedro! ¡Hay que quitarla, niño! ¡Muy bueno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cógela, cógela! ¡Vamos! ¡Quita la pelota! ¡Vamos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien!